Música En lugar de este encuentro, lo eligió nuestra invitada. Ella, si mis cálculos no me fallan, es la mujer política que más tiempo ha estado al frente de la Consejería de Hacienda de este Ayuntamiento, de Telde. Si no, me corregirá. Ella, queriendo o no, su tarea política siempre ha contado con halagadores y detractores, según le fuera la feria a cada uno de ellos. Los que cobraban pronto y los otros los que cobraban tarde. Después de 12 años y ahora en la oposición, su trabajo hecho es reconocido por la Comisión Especial de Cuentas a informar favorablemente del balance general de 2022, hace unos días, haciéndolo público en el Pleno el propio alcalde. Está con nosotros María Celeste López Medina, portavoz de Nueva Canaria Frente Amplio y Subcanarista en el Ayuntamiento de Telde. Gracias por aceptar la invitación, Celeste. Claro que sí, ¿cómo no la voy a aceptar? Buenos días. Buenos días. ¿Este lugar por qué? Este lugar es un remanso de paz en San Juan. San Juan es un barrio que me remonta a mi juventud, a mis inicios en la vida y este lugar me encanta venir aquí a buscar la paz, la tranquilidad, un par de minutos al día siempre que puedo. ¿Sabes algo de la inquilina que mantuvimos? Sí, sí, claro. Sé que todos conocemos a Lulú, que… Dijo que está viva. Ah, bueno, eso lo desconozco, lo desconozco. Creo que Gaumet, Florido, tenía debilidad por Lulú y hace poco, pero no recuerdo exactamente. Ok, ok. Cuando dejas tu responsabilidad en julio pasado, ¿cuánto dinero deja en la caja, dinero efectivo, y cuánto en los bancos? A ver, es una pregunta que siempre o difícilmente conseguimos los que le hacemos respuestas concretas. No sé por qué. A ver, es difícil decir concretamente cuánto dinero hay a día de hoy, pero yo le puedo decir a usted que efectivo no hay, el dinero del ayuntamiento está todo en las cuentas, y lo que para todos los ciudadanos y Telde debe ser una alegría, que es que en los últimos años nunca hemos tenido menos de 20 millones de euros en el banco. ¿Deudas estimadas? Las deudas estimadas las desconozco, lo del día a día, porque sabes que desde junio ya no llevo la corte de salida. No, 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 hasta julio. Lo cotidiano de las facturas, todas las facturas que llevaban bien tramitadas se pagaban en alrededor de 25 días, las otras que tenían que ir a pleno, tenían cualquier problema, se tardaba más, y las deudas importantes que tenía este ayuntamiento, que tenían que ver con los créditos del plan de ajuste, se pagaron todos, y hay algunos créditos pequeñitos que no tienen intereses, y que la tesorera, consultándolo conmigo, éramos del criterio que los dejábamos, si no nos cobran intereses, pero son muy pequeños. Si no me equivoco, entre el año pasado y este se liquidan. O sea, que hablamos de que se le dejó unas arcas municipales casi saneadas, o saneadas casi. Casi no. Hemos dejado saneados al 100%, mejor que saneados al 100%. Vamos más allá de todo lo que se nos exige. El esfuerzo de los ciudadanos y el trabajo de los funcionarios, con las habilitadas a la cabeza, y de la dirección política de aquel momento, la alcaldía de Carmen Hernández y quien les habla, pues hemos sido capaces de darle un giro de 180 grados. Éramos una de las ciudades más endeudadas de España, y ahora mismo tenemos deuda cero en relación a esto, y eso hace posible que hayamos iniciado un camino de devolverle a la ciudadanía todos los sacrificios que hicieron a partir del año 2011-2012. ¿Qué balance hace de su gestión al Frente de Hacienda y de personal durante la pasada legislatura? A ver, el primer balance que yo hago es estar orgullosa y satisfecha del equipo humano que me ha rodeado, y que sigo teniendo una relación maravillosa con todos ellos. El balance está feo que lo haga yo, lo acaba de hacer el gobierno de Canarias en una auditoría. Superamos con creces los cinco indicadores de los que nos examinan. Hemos dejado un ayuntamiento plenamente potente financiera y económicamente, y gracias a eso se han podido hacer cosas como el expediente que iniciamos de la bajada de la contribución, o la bajada de los vehículos que ha hecho este gobierno, y casi todos los proyectos que están ahora en marcha son iniciados en el mandato anterior por mis compañeros y compañeras del grupo de gobierno. Está aquel músculo administrativo que tanto hablaban, parece que ahí aquello no arrancó del todo, ¿no? Ese es el reto más importante que tiene el ayuntamiento de Telde a día de hoy. Una vez hemos recuperado la potencia de este municipio, hay que recuperar los recursos humanos. Nosotros hemos puesto todo a la base. Todos los proyectos no se inician y se acaban en un mandato. Nosotros hemos sido capaces de volver a poner con la negociación colectiva, siempre con el visto bueno de los sindicatos, todas las bases para que se pudieran iniciar todos los procesos que están ahora mismo en marcha. Hacía casi 20 años que no salían promociones de policías. Vamos a tener dentro de poco 33 nuevos policías. Hemos sacado también letrados, TAC, técnicos de administración general, que son los que hacen todos los expedientes. Había preparado para sacar ingenieros, arquitectos, toda la estructura estaba hecha. Tienen que continuar con ese trabajo. Es imposible terminar ese trabajo. Solamente la policía son años de trámites para sacarlas, pero está todo colocado para que se lleve a cabo una vez se terminó de pagar la deuda. Antes no se podía. ¿Qué opinión le merece la actuación política del actual gobierno en estos seis meses? Y también a la misma vez le pregunto qué relación tiene con el actual equipo de gobierno y con el resto de grupos políticos. A ver, yo diferencio muy mucho entre el regate político que se hace en el Pleno con las relaciones que hay por fuera. El regate político es lo que es y fuera del Pleno hay una relación cordial con todos los grupos. Nosotros tenemos algunas dificultades con partidos que no respetan los derechos humanos, los derechos de la comunidad LGTBI, que niegan la violencia de género o el cambio climático como es Vox. Pero la relación cordial existe. Y en relación a la otra pregunta, la primera que me hacías sobre... Esa valoración de estos... La valoración. Nosotros hicimos una rueda de prensa de los 100 días y desgraciadamente tenemos que decir que todo lo que apuntamos se viene consolidando. Hay un gobierno muy preocupado en la representación pública, en la foto, en exteriorizar las cosas y poco preocupado en lo que es lo que está detrás de bambalinas, que es muy necesario para todas esas cosas que te comenté antes, para resumir, por ejemplo, para mantener lo que tenemos económicamente, para potenciar e impulsar todo lo que hay que hacer en los recursos humanos, es necesario políticos y políticas, gestores comprometidos e involucrados en eso. Y desgraciadamente este gobierno, por lo que vemos, solamente está en lo que es la foto. Un ejemplo, te voy a dar un ejemplo claro. Fiesta de San Gregorio. Las fiestas son muy importantes, forman parte de la cohesión social. La gente quiere tener fiestas. Pero lo que no se puede hacer es coger 80.000 euros del Departamento de Educación, el mantenimiento de los colegios, para pasárselos al Departamento de Festejo. Conozco el presupuesto, hay otros lugares de donde sacar recursos y no nos parece, la persona que tiene la responsabilidad de educación es la misma que la tenía en el mandato anterior, está dentro del mismo grupo, esos recursos tenían que haber ido destinados a mejorar los colegios del municipio. Bien, nosotros hacemos un alto y rápidamente volvemos a estar con la mujer fuerte en Telde de Nueva Canaria. El 15 de febrero, el Día Mundial del Cáncer Infantil, le diagnosticaron una leucemia galopante. Me dio leucemia. Hace unos meses me detectaron un cáncer papilar tiroideo. Me detectaron un linfoma de Hodgkin. Una operación que tuvo mi madre, tuvo un cáncer de útero. Da mucho miedo. Sentí miedo porque es algo lejano que nunca piensas que te vaya a suceder. En las urgencias a nadie se le escapa, que obviamente cuando viene un paciente poli-traumatizado, una urgencia perdiendo sangre, es fundamental. Si no hay sangre, el paciente muere directamente. No tenemos otra opción. Es importante y vital recibir esa sangre en ese momento para salvarle la vida a la paciente. La sangre es fundamental para poder, para nuestro trabajo. Si queremos operar, tenemos que tener el respaldo de un banco de sangre. Vieron que la hemoglobina estaba muy bajita y que necesitaba hacer una transfusión de sangre. Hicieron dos bolsas de sangre sobre la marcha. Pero cada vez que veía una bolsa de sangre entrar que se la iban a transfundir a mi hija, lo que veía es una persona que me había hecho un favor. Una persona que me ayudaba o nos ayudaba a seguir manteniendo a nuestra hija viva. Y pensar que hay alguien que no te conoce, que no te ha visto nunca y que probablemente no te vea jamás, pero que está dispuesto a perder un rato de su tiempo en ir a donar sangre para ti, pues da mucha esperanza. Porque al final siempre dicen que donar sangre es donar vida, pero también es donar esperanza. A esa gente que tiene miedo de donar, que no tengan miedo, que esto es un proceso muy corto y puedes ayudar a muchas personas. Es vital, son vitales las donaciones. Para agentes de tráfico, para partos, es una cosa que se utiliza a diario, vital, súper importante, súper necesaria. Levántate, vete a donar y seguramente podrás cambiar muchas cosas para ti y para los demás. Pues me salvó la vida, me ayudó a remontar y a poder superar ese tramo de mi vida. Si no es la sangre, yo todavía no estaría aquí. Únete al Club de los 300. Dona sangre. Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia. Gobierno de Canarias. Volvemos a estar con Celeste López y lo hacemos preguntándole qué proyectos o iniciativas le gustaría que impulsaran o apoyar desde la oposición actual. Pues en la línea de lo que te comentaba antes, creo que tienen que centrarse en los proyectos estratégicos que van a hacer posible que todo lo demás fluya. Hay que recuperar, continuar con el trabajo que se hizo en Recursos Humanos, continuar con el trabajo del área de Economía y Hacienda para poder tener servicios públicos de calidad y que la ciudadanía se merece. La ciudadanía, te decía, hizo ese gran sacrificio después del plan de ajuste del Partido Popular y CIUCA en el año 2011 y 2012. Y ahora que han sido responsables pagando sus impuestos, ahora hay que recuperarles, hay que darles ese sacrificio con unos servicios de calidad. Y después todo lo que tenga que ver con profundizar en la cohesión social, en la igualdad de derechos, en que los teldenses sean personas que viven en un entorno favorable y que ayuda a que alcancemos la equidad. Todos esos proyectos tendrán el apoyo de Nueva Canarias. ¿Qué retos y oportunidades tiene Telde para el futuro y qué papel puede jugar en el contexto insular y regional? Bueno, Telde es un municipio maravilloso que desde la costa hasta la cumbre tiene una cantidad de recursos que por cosas que han sucedido en el pasado no ha tenido el lugar, perdió el lugar que le corresponde. El pago de la deuda no era simplemente pagar la deuda para saber qué podíamos hacer, el pago de la deuda era también recuperar nuestra autoestima, que fuera un orgullo ser de Telde. Ha costado mucho tiempo que los teldenses volvamos a estar orgullosos de ser de Telde y que nos olvidáramos de ciertos titulares. Yo creo que es fundamental que ese reto continúe en el futuro, por eso digo que es tan importante que el gobierno deje la foto, la fanfarria y que se dedique a trabajar, que es lo más importante. Y desgraciadamente este gobierno no lo está haciendo y además tampoco nos está haciendo a la oposición partícipe de nada. Estamos en un gobierno que prometía la transparencia, el no al sectarismo y hemos anunciado esta semana que hemos tenido que ir al comisionado de transparencia porque no nos dan acceso a los expedientes, no dan cuenta de las preguntas que hacemos ni en los plenos ni en las comisiones y eso nos lleva a hacer oposición a oscuras, con los ojos tapados, pero estamos haciendo yo creo que un esfuerzo importante en conocer todos los asuntos, estudiarlos, pero de esta manera desgraciadamente no creo que sean capaces de alcanzar los retos que la ciudadanía demanda. Nueva Canaria en Telde está en un proceso donde parece que de él saldrá el nuevo o la nueva líder para las próximas elecciones. ¿Existen como en casi todos los procesos de este tipo en los partidos políticos candidatos de un grupo o de otro y cómo va ese proceso? A ver, nosotros no estamos eligiendo un nuevo líder para las elecciones, nosotros después del congreso que tuvimos a nivel nacional el año pasado tenemos el mandato de renovar nuestros órganos, ese proceso se pospuso hasta después de las elecciones, después llegó el verano, hemos iniciado ese proceso en octubre y son los nuevos órganos, el consejo político, la ejecutiva con su presidencia. Gracias a que somos un proyecto de muchos años, de muchas personas dedicando su vida y su alma a que este municipio prospere, hay muchos perfiles dentro del partido que pueden asumir ese reto, pero no hay ningún tipo de bandos, de nada, todos elegimos una persona y todos estaremos ahí para apoyar a esa persona como hemos hecho siempre. ¿Está previsto para cuándo conocer? Creo, si no me equivoco, tampoco sigo ese procedimiento, no me corresponde, pero creo que a final de febrero tiene que estar todo esto resuelto. ¿Cómo esperan los reyes magos? Pues los espero con mucha ilusión, todos los años se renueva la energía y espero con ilusión, ya no con la ilusión de... Siempre todos tenemos nuestro niño interior y yo mi niña interior la veo reflejada en mis sobrinos, en los hijos de mis amigas que tengo cercanos y los espero con mucha ilusión. ¿Se ha portado bien? Yo muy bien, muy bien. ¿Pones los zapatos? Claro que pongo los zapatos, por supuesto, si no pones el zapato, ¿cómo saben los reyes dónde se van a llegar? Ya a los de la hierba no le pregunto, pero a los de los zapatos. Bueno, la hierba, el trocito de turrón blando, porque son mayores los reyes y por supuesto un chupito de ron miel. Muy bien, muy bien. Celeste López, ha sido un placer despachar contigo en esta ocasión y espero que lo vamos a hacer. Cuando usted quiera, muchísimas gracias. Gracias y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!